La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. El comisario de la Policía Federal de San Luis Potosí, Jaime Padilla Gámez, enfatizó su voluntad por cerrar filas en torno a la vigilancia en las carreteras y reconoció que los focos de alerta que se mantienen hasta el momento en esta entidad se ubican en la zona huasteca. Aunque consideró que no existen focos rojos en San Luis Potosí por cuestiones de inseguridad, el coordinador de la Policía Federal reconoció que es necesario seguir fortaleciendo los esquemas de seguridad pública, principalmente en municipios de la zona huasteca, a fin de seguir combatiendo la presencia de grupos delictivos que generan un clima de intranquilidad en la ciudadanía. Este año, Financiera Rural abrirá el repoblamiento de ganado, pues luego de las recientes lluvias, se cuenta con condiciones óptimas ya que existe más del 75% de agua en las presas y hay una base de forraje considerable. Así lo anunció el delegado de la Zagarpa en San Luis Potosí, Alejandro Manuel Cambeses Ballina. Refirió que en años anteriores hubo gran cantidad de ganado que se murió o se vendió a costos muy bajos, obligados por las situaciones climáticas. Sin embargo, destacó que ya se tiene lo que se necesita para lograr la repoblación ganadera. Ante la falta de un hospital de alta especialidad o de tercer nivel en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS tiene que recurrir a la subrogación en caso de servicios. De esta manera, se evita que el paciente tenga que trasladarse a la Ciudad de México, de Monterrey o Guanajuato. El director de prestaciones médicas del IMSS, Francisco Ortiz Nesme, explicó que la subrogación son estudios o procedimientos especiales que no se hacen habitualmente en los hospitales de la entidad, donde los servicios de laboratorio y auxiliares de diagnóstico como estudios de imagen se llevan por mucho la demanda de lentes intraoculares. Esta y toda la información que surge desde este momento, usted la encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, en una hora tengo más noticias. Buenas tardes.